El pasado 6 y 7 de agosto de 2022 nos trasladamos a la localidad andorrana de Arinshal, situada en la comarca de La Masana, para disputar estos dos días de trial. Agradecer al Hotel Ushuaia su colaboración conmigo, la verdad es que lo pasamos en grande allí. Dentro de su territorio se encuentran los picos de Comapedrosa, Medecorba y el Pla de Estaní, que hacen que el valle sea realmente increíble. Como veis tenemos un río precioso donde se marcaron algunas zonas del trial. Realmente un privilegio poder montar y disfrutar de nuestro deporte favorito en este enclave mágico y único. Hola que tal, soy Arenitas y estamos en Arinshal para disputar el trial del próximo fin de semana 6-7 de agosto. Como veis el paisaje es precioso y aunque está lloviendo y dan lluvia, esperemos disfrutar muchísimo del paisaje, de los amigos y del trial. Nos vemos a lo largo del vídeo. Un saludo Arenitas. El viernes por la tarde aparecían ya los primeros pilotos en el paddock, venidos desde toda la geografía española y también muchos pilotos de otros países como por supuesto Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Portugal, entre otros. Como veis aquí en el paddock ya los pilotos esperaban para dejar su motocicleta en el parking cerrado. Como veis todo un concesionario con todas las marcas posibles de motos de trial, modelos, colores. La verdad es que da gusto ver tantas motos de trial juntas y poder disfrutar de este deporte con los amigos. Como veis aquí una imagen del paddock con las carpas de las marcas Vértigo, Montesa, como veis presentes en este trial de Arinsal. Aquí tenemos la carpa oficial de Vértigo para dar asistencia a todos los pilotos de la marca que participaban en estos dos días de trial de Arinsal. Voy a contaros un secreto, espero que no se enfaden los chicos de Vértigo y ahora entiendo por qué tanta energía hay en el equipo de Vértigo. Aquí la tenéis, estos tomates gigantes. Ahí vemos la réplica Jaime Busto, más de mil motos vendidas este año, todo un éxito para la marca. Aquí me tenéis hablando con mi gran amigo Pep Vangeres, que es mecánico oficial de Montesa, da asistencia a todos los pilotos de Montesa que acuden a estos dos días de trial de Arinsal. Es sin duda una gran garantía que Pep esté por el paddock para dar asistencia a todos los que la necesitan. Sin duda es un lujo contar con su trabajo y experiencia en el paddock. Por supuesto también estaba TRS presente en los dos días de trial de Arinsal, con numerosos pilotos representando la marca. Beta también estaba presente con su camión, su carpa y asistencia a los pilotos que participaban en el trial. Vemos también las carpas de cerco presentes en estos dos días de trial. Estad atentos que en los dos o tres próximos meses presentarán una moto de inyección. También estaba con una pequeña representación Skorpa y ahí tenemos a pilotos como mi gran amigo Eduardo, que estaba poniendo a punto su moto. Una gran labor hizo en este trial. Ya el sábado por la mañana, a primera hora a las siete y media comenzaba la salida de los primeros participantes de color amarillo. Ahí vemos ya una imagen de la zona de salida con numerosos pilotos esperando a la misma. Miguel Linares, dorsal 30. Aquí estamos en la salida. Vamos, dorsal 30, Miguel Linares. Aquí me tenéis ya subiendo a la zona de salida a las 8.44, tardé 7 horas y 16 minutos en completar el recorrido a un total de 17 zonas. Y debo decir que fue un lujo para mí acabar el sexto de 120 pilotos el primer día. Vemos ya aquí a los diferentes pilotos subiendo a la zona 1 y zona 2. Estos caminos en invierno son auténticas pistas de esquí preciosas, pero ahora son para las motos de trial. Como veis, ahí están subiendo todos los pilotos. Vemos que algunas echan demasiado humo, van muy gordas de carburación. Hay que revisar esa carburación, chicos, porque parecen locomotoras. Aquí estamos en la primera zona para verdes con una poza al inicio que daba un poco de miedo no saber qué había ahí debajo, pero era realmente preciosa la zona con una cascada de agua increíble. Es un placer que te saluden por la interzona. La verdad es que cada vez estoy más contento de hacer estos vídeos porque realmente veo que os gustan. Aquí tenemos a un piloto con su montesa, una moto ideal para participar en los dos días de Arinsal. Aunque todas son buenas, debo decir que la montesa en este tipo de terreno se defiende muy bien. Vemos qué preciosidad de zona para abrir boca en este trial. Llegábamos a la siguiente zona, una zona con una entrada muy resbaladiza, una piedra que estaba muy mojada. Había llovido durante la tarde-noche bastante y el terreno estaba realmente resbaladizo. Como veis aquí a este piloto le costaba un poco el hacerse con la zona. Vemos aquí a otro piloto que solventó correctamente dicha zona y lo hizo muy bien. Aquí tenemos la salida de la zona, muy bonita también. Aquí estamos parados esperando a un piloto que había tenido problemas en la bajada. Muy buen compañerismo como siempre en el trial, aprovechábamos para disfrutar de estas vistas que teníamos aquí. Bueno, ¿qué tal? He completado ya tres zonas, la verdad es que voy bien. A ver si me mantengo así. Llevo cero puntos con mi vértigo y quería mostraros el paisaje que tengo aquí a mis pies para que veáis qué maravilla. A veces sobran las palabras para describir lo que nuestros ojos veían. Llegábamos ya a la zona número 4 y no nos dejaba de impresionar este fabuloso entorno. Bueno, tenemos aquí a un piloto de Beta que afrontaba la zona, como veis, colocando su moto, subiendo ese escalón perfectamente. Veis el tipo también de terreno, era muy variado a lo largo del trial, teníamos ríos, teníamos tierra, teníamos rocas. La verdad es que eran zonas muy, muy bien marcadas, además no tenían nada de peligro, con lo cual es de agradecer. Y la verdad es que, bueno, eran muy asequibles, lo que pasa que, bueno, en cualquier momento podrías dejar pies. Vemos aquí, en esta misma zona, al piloto portugués Roberto Fernández, que está afincado desde hace varios años en Andorra, y que tuve el privilegio de conocer y de compartir con él todo el trial ambos días. Conocedor de la zona, pues me guiaba y me ayudaba enormemente a la hora de realizar la interzona, que bajo mi punto de vista es bastante más difícil que la zona. Ahí lo vemos disfrutando de su montesa y del trial junto al resto de pilotos. Terminábamos esta zona y llegábamos a la cima, como veis, sobran las palabras para describir lo que vivimos al subir a esta cumbre. Aquí llegaba mi amigo Roberto con su montesa, sin duda disfrutamos muchísimo juntos de este trial. Así, tras una larga bajada, llegábamos al primer punto de repostaje, donde repostábamos de gasolina y también había un tentempié para todos los pilotos. O sea, había gasolina para cuatro tiempos, para carburación y para las motos de inyección de vértigo. Aquí estamos en la zona número 5, tras el repostaje. Vemos al piloto con el dorsal 96, Alex de Planet Trial, un chaval que promete en el trial, como veis, disfrutando aquí también de su cerco. Fue de menos a más a lo largo del trial, tuve la oportunidad de compartir con él numerosos momentos. Le mando un abrazo desde aquí, desde Toledo y espero poder coincidir con él próximamente. Vemos con qué facilidad y con qué soltura realiza esta zona a cero pies. Aquí me tenéis en la zona número 6, una zona de río, una bajada de agua muy bonita. No estoy yo acostumbrado a este tipo de zonas, pero la verdad es que me encantaron. Son muy divertidas, para nada peligrosas y te ponen en apuros en cualquier momento. La verdad es que me salió fantásticamente. Gracias a Roberto por el vídeo. Aquí estamos en la zona número 7, había algunos pilotos esperando. Lógicamente porque la zona requería de mucha técnica, habilidad. Para mí fue la zona más difícil en verdes y es que había agua, estaba resbaladizo, había giros muy complicados. Como veis aquí al piloto de Montesa le resbalaba mucho la moto, tenía que parar, colocar y afrontar la zona con garantías para no poner más pies. Aprovechaba ese pie que tenía en el suelo. Aún así, la zona te sacaba pies por todos lados. No fui capaz de hacer menos de un 3 en esta zona, pero debo decir que había algunos pilotos que la consiguieron sacar a cero. Pero era realmente difícil, había aquí una poza de agua que también te daba mucha inseguridad, puesto que no sabías por dónde iba la rueda. Aquí tenemos a otro piloto con su TRS. Ese giro lo hizo fantásticamente, pero luego soltó algunos pies que se convirtieron en un 3 al final de la zona. La verdad es que el primer giro era lo más difícil, lo hizo lo mejor de la zona, pero luego se desconcentró y puso algunos pies de más. Llegamos así a la zona 8, situada en un enclave precioso en un valle, como veis, de pinares con rocas resbaladizas. Sobre todo el segundo día, que llovió un poco y caía agua por estas rocas, que solamente con verlas te resbalabas. Este giro, sobre todo a izquierda, el segundo día era realmente complicado, porque resbalaba muchísimo la moto. Vemos aquí en acción al piloto con el dorsal 86, Enric Serra, ganador en la categoría verdes. Como veis, con un pilotaje muy seguro, con mucha confianza, resolviendo la zona con mucha maestría. Vemos de nuevo unas imágenes de la cima, con pilotos venidos desde La Rioja, como Virginia y Miguel, que disfrutaban también del trial junto a todos nosotros. Llegábamos así al segundo punto de repostaje. Veis aquí todas las motos aparcadas y es que también en este punto se nos ofrecía comida para todos los pilotos. Veis que gran cantidad de pilotos, de participantes, de seguidores, más de 100 seguidores. Aquí tenemos la moto del piloto Sam Sunderland, ganador del Paris-Dacasse 2022, con el que tuve la ocasión de compartir numerosas zonas. Un lujo para mí conocerlo. Vemos ya imágenes del restaurante, donde pudimos degustar de un menú. Comentaros que el segundo día no hay comida para los pilotos tal como lo vemos ahora. Sino que al finalizar la jornada, la organización nos da un bono de 10 euros para comer en los restaurantes de Arinsal. Bueno, vamos a comer, que tenemos que recuperar la energía de esta larga interzona. En total son 45 kilómetros, 19 zonas. Vamos a por ello. Tras la comida seguimos con el trial, aún nos quedaban siete zonas muy bonitas como esta. La verdad es que esta era una de las más bonitas y complicadas. Por ese giro que había abajo en esta categoría de verdes era un poco más difícil que para amarillos. Bueno, tras realizar numerosas zonas, llegábamos a las dos últimas, dos zonas de agua muy vistosas para el público, donde se agolpaban ambos lados del río para ver a los diferentes pilotos montar a lo largo del mismo. Fijaros la cantidad de público que había viendo el trial en esta zona del pueblo de Arinsal. Vemos a un piloto de amarillos que estaba solventando su zona. Ahí la tenemos. Aquí tenemos a un piloto con su vértigo R3. Como veis, disfrutando también del trial, este piloto es más experimentado, corriendo en la categoría de azules un poco más difícil que verdes, pero para nada peligrosas las zonas de azules. La verdad es que había algunas que me quedé con ganas de hacer. Aquí tenemos al piloto japonés Yohito, acompañado de su primo, que ha venido a montar con él en este trial. Vemos la dificultad de esta zona y vemos a Yohito disfrutando de su moto y solventándola de una forma magistral, como nos tiene acostumbrados. Es un piloto que promete muchísimo y que es muy joven, tan solo 20 años de edad, y que quedó tercero en la categoría máxima de rojos. Ahí vemos el público, como lo aplaude. La verdad es que había mucha gente viéndolo. Aquí tenemos a un piloto de trial Extremadura, concretamente a César, que venía desde Villanueva de la Vera, muy lejos, para asistir a este trial de Arinsal. Un gran amigo, llevo con él montando muchos años y me gustó verlo en este trial montando y disfrutando de su gasgas, del entorno y de los amigos. Vemos aquí a César afrontando estas zonas de verdes. Aquí teníamos una bajada, que había que tirarse despacio al río. Aquí teníamos un nuevo giro. Bajábamos de nuevo a afrontar un escalón que teníamos a la derecha. Aquí teníamos que tener mucho cuidado porque podíamos cruzar la trazada y ahí ya salíamos de la zona. Lo hizo realmente bien César. Un saludo para él desde aquí. Ahí tenemos a un piloto de azules de Beta. Un chaval que pilotaba con mucha maestría, con mucha seguridad, y que vemos solventar aquí la zona con éxito y con mucha facilidad, la verdad. Muy buen piloto. Vemos aquí al piloto de Beta, Iván García Montiel, que es tan solo un niño, pero fijaros con qué delicadeza va conduciendo su Beta Evo, con mucha soltura y confianza, ayudado por su mochilero. Solventaba con mucha facilidad la zona de amarillos. Quedó en sexto lugar con tan solo 13 puntos. 7 puntos el primer día y 6 el segundo. ¡Impresionante! Tenemos aquí al piloto de Sherco, Lucas Paniagua, con tan solo 13 años de edad, está corriendo en la categoría de verdes. Lo hizo realmente bien. Lucas va progresando muy rápido y se le ve con mucha confianza cada vez más suelto con la moto. Ahí vemos cómo coloca la rueda trasera para saltar de una forma muy elegante. Volvemos a verle colocar la rueda trasera para buscar la mejor trazada. Ahí me tenéis a mí para decirle que no cruzara la trazada, ya que había gente que no se daba cuenta y le ponían un 5. Vemos cómo coloca ya para afrontar el último escalón y sacar la zona a cero. Muy bien, Lucas. Aquí vemos a mi compañero Roberto Fernández afrontando la zona con su preciosa Montesa Repsol. Siempre me ha enamorado esta moto y es que para este tipo de triales la veo una moto excepcional que bien solventa la zona y termina el trial muy contento. Aquí me veis ya afrontando la última zona de estos dos días de trial de Arinsal con mi vértigo Nitro. Debo decir que la moto funcionó a la perfección. Es cierto que la realicé algunos ajustes en los mapas de inyección con el Wi-Fi en casa para que fuera un poco más seca en la altura y la verdad es que fue fenomenal. Muy contento con la moto. Aquí me tenéis ya finalizando y entrando a meta, fichando. La verdad es que me lo pasé en grande. Quedé en sexto lugar el primer día y en la clasificación general de verdes quedé en noveno. Lástima esos tres pies de más que puse en alguna zona pero lo importante es que me lo pasé muy bien. Espero volver. Aquí os dejo las clasificaciones por categorías con las puntuaciones de rojos, azules, como veis, verdes y amarillos. Con estas imágenes de la cima me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este pequeño reportaje para que os hagáis una idea del trial tan bonito que hay en Arinsal. Un saludo, arenitas.